Emanuel Regalado Terán, alias La Emperatriz, es uno de los delincuentes más buscados en Oaxaca, según la página virtual de la Procuraduría de Justicia del Estado. Fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones luego de un enfrentamiento a balazos. Emanuel Regalado Terán, La Emperatriz, cuenta con varias órdenes de captura y con dos personas más fue detectado por la policía en la calle 16 de septiembre en la primera sección de Juchitán, conduciendo una camioneta con reporte de robo. Los tres ocupantes descendieron de la camioneta. Dos de ellos fueron detenidos y se identificaron como José Luis Castillo Roque y María Judit Martínez Cabrera. El hombre que escapó fue Emanuel Regalado Terán, La Emperatriz, quien escaló las azoteas de varios domicilios en la calle 5 de septiembre, donde se enfrentó a tiros con la policía. Finalmente fue capturado. Entre los crímenes que se le responsabiliza está el asesinato del integrante de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales de la 28ª Zona Militar, Salvador Calzada Luis, quien fue abatido a tiros el 14 de agosto del 2011 en un domicilio de la calle de Constitución e Insurgentes, en la séptima sección de Juchitán. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.